Y así estamos el día de hoy. Ustedes no se imaginan el revolú, lo que ha sido mi casa el día de hoy. Ya están poniendo la pieza en esta pared. Se va a ver muy bonito. Ya llegó esta mesa también. Ya la otra tiene dueña. No se imaginan cómo busqué esta mesa. Obviamente van a ir otro tipo de adornos. Voy a poner unos libros acá abajo. Muy lindos. Pero bueno, ya tenemos dos piezas de la sala. Falta esta pieza que ya debe estar por llegar en diciembre. El family, el arte y ahí vamos, poco a poco. O sea, acabo de descubrir el día de hoy que mi hija no se despierta con nada a la hora de su siesta. Con nada. Y llevamos casi tres años hablando así, pasito, para que no se levanten. Está labrando la gente por acá. Mejor dicho, un ruido impresionante. Y allá, en el quinto sueño. ¿Qué tal? Estás muy guapo, mi negro. Estás muy guapo. Te dejaron muy guapo. A ver, yo te veo. A ver, yo te veo. Ay, ay, Dios mío. Pero espérate. Ay, se me meten. Se me meten entre las piernas. Ven. Ven, guapo. Mira aquí, mi guapo. Mira aquí, mi guapo. Te dejaron muy hermoso. Lindo, lindo. Lindo.